Tras la primera sesión del Consejo Nacional de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, Director General de Empresas Públicas, anunció la convocatoria a licitación pública internacional para iniciar una auditoría externa y de gestión a todas las empresas del Estado. Que cada empresa pública tiene que ir preparando su plan estratégico y que ésta deberá ser presentada al Consejo, que lo aprobará y quedará, digamos, presto para su implementación en el año 2019. Por otro lado, el Consejo también autorizó la implementación de auditorías externas de gestión para todas las empresas públicas. Esa es la decisión tomada esta tarde y es la instrucción que tenemos para llevarlo adelante. Asimismo, resaltó que este proceso pretende medir la gestión de las empresas públicas y mejorar sus servicios para la ciudadanía. Bueno, el Consejo tiene que establecer las pautas de alineamiento estratégico para las empresas públicas. El objetivo es que esta auditoría nos permita tener las herramientas para la toma de decisiones con respecto al futuro de estas empresas. Lo que se trata de identificar es que de gestión buena se hizo y que de mala, de tal forma a plantear las correcciones y mejorar las que se encontraron, que estaban bien. Finalmente, el director manifestó que el periodo comprendido para la auditoría será entre septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Para ello, el llamado a licitación se realizará la próxima semana, mientras que la adjudicación se prevé para el mes de diciembre y los primeros trabajos terminados se espera tener para el mes de abril del 2019.